Educación, tecnología, cultura y ciencia. Esto es Podcast Vasconcelos. Curiosidades de la Navidad que no sabías. La Navidad es uno de los eventos más importantes del año que nos reúne en familia y nos invita a reflexionar para ser mejores personas. Sin embargo, muy pocas veces nos preguntamos de dónde vienen todas esas costumbres. Por eso, hoy te contaré algunas curiosidades de la Navidad que no sabías. Número 1. La Navidad. La palabra Navidad tiene su origen latín del término nativitas, que significa nacimiento. Si bien se festeja que el niño Jesús nació, ¿sabías que en realidad no fue el 25 de diciembre? La Biblia no establece un día y horario de su nacimiento. Sin embargo, por la influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio en el año 345, establecen el 25 de diciembre como el día oficial de festejo. Número 2. Navidad en Rusia. ¿Sabías que la Navidad en Rusia se celebra el 7 de enero? ¿De acuerdo al calendario juliano? El 6 de enero por la noche equivaldría a la víspera de Navidad, es decir, noche buena. Evidentemente, si la Navidad se celebra el 7 de enero, el Año Nuevo se celebra también después del 1 de enero. En concreto, la noche del 12 al 13 de enero nos encontramos con la fiesta llamada El Viejo Año Nuevo. Número 3. El árbol de Navidad. ¿Sabías que Tallín Estonia y Riga Letonia se disputan cuál fue la primer ciudad en tener el primer árbol de Navidad? En Estonia se colocó un árbol en la plaza principal en el año 1441 y en Letonia, unos comerciantes instalaron un abeto en la plaza del mercado, lo decoraron con rosas artificiales, bailaron a su alrededor y finalmente le prendieron fuego. Número 4. Santa Claus. Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás son algunos de los nombres con los que se conoce universalmente al personaje legendario que según la cultura occidental, trae regalos a los niños por Navidad, la noche del 24 al 25 de diciembre. Se trata de un personaje basado en la figura del obispo cristiano de origen griego Nicolás de Bari, que vivió en el siglo IV en Anatolia, en los valles de Licia, en la actual Turquía. Era una de las personas más veneradas por sus cristianos de la Edad Media, del que aún hoy se conservan sus reliquias en la Basílica de San Nicolás de Bari, Italia. Número 5. Mensajes de Navidad y entrega de regalos. Es una costumbre que los niños le escriban sus cartas a Papá Noel para pedirle que le cumplan algún deseo. ¿Sabías que en Estados Unidos todas aquellas cartas que los niños escriben van a parar a Santa Claus, Indiana? Es un pueblo que está ubicado al sur del Polo Norte y posee voluntarios que se encargan de responder esos mensajes de niños y adultos de todo el mundo. ¿Pero por qué nos entregamos regalos? La razón más importante por lo que damos y recibimos regalos en Navidad es para simbolizar los regalos que los tres hombres sabios, los reyes magos, le dieron a Jesús en el pesebre. Pero también puede provenir de la tradición de Saturnalia, que requería que los seguidores ofrecieran rituales a los dioses. Número 6. Noche de Paz. La canción se ha convertido en la oficial de la Navidad con 733 versiones, desde 1973. Se dice que fue escrita en Austria por el padre Joseph Moore, cuando su órgano de la iglesia dejó de funcionar. El famoso villancico norteamericano Jingle Bells no se escribió para Navidad, sino para el Día de Acción de Gracias. Además, fue la primera canción en ser transmitida desde el espacio, como una broma navideña hecha por los astronautas del Gémini. Número 7. Celebración mundial. En más de 160 países se considera la Navidad como la celebración más importante del año. Incluso, en aquellos hogares que no se consideran cristianos, festejan la Navidad por igual. Estas fueron las curiosidades de la Navidad que no sabías. ¡Hasta la próxima!